Muy buenas tardes, efectivamente nos acompaña esta tarde Monseñor Gabriel Enrique Montero, con quien vamos a conversar aquí en TV Sur, Canal 14, en esta edición estelar de TV Sur Noticias. No sin antes, Monseñor, agradecerle su presencia y desearle un feliz año 2021. Bienvenido. Igualmente, Franklin. ¿Cómo le ha pasado con ese arranque, Monseñor? Ah, gracias, ha sido bastante bien, sí, bastante sereno, sí. Y guardadito, ¿verdad? Y guardadito. Y guardadito, protegiéndolos y protegiendo a otros. Así es, así es, Monseñor. Gracias a Dios, muy bien, sí. Monseñor, hay un tema importantísimo, bueno, que ha circulado en las últimas horas y que también han tocado algunas redes sociales. Es la decisión tomada por la diócesis de San Isidro del General con la situación de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Cuéntenos ya propiamente, como se dice, al grano, ¿cómo está esta situación? ¿Qué es lo que se ha hecho en las últimas horas? Bueno, digo yo en las últimas horas, pero ya es un proceso. Sí, ya tiene sus días. Tiene su tiempito, ¿verdad? Cuéntenos, Monseñor. Bueno, básicamente se trata de una reorganización de la diócesis, lo cual lógicamente incluye las parroquias. Y entonces empezamos por la parroquia de allá, así llamada de Cortés, pero la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde quisiéramos reconfigurarla un poco y ya lo hemos hecho, añadiendole cuatro filiales que pertenecían a la parroquia de Platanillo y configurando una parroquia de tipo costero, marítimo, que toda ella básicamente se caracteriza por esa presencia costera, marítima, como le llamemos. Y luego de formarla hacia un poquito más grande, hemos decidido trasladar el centro parroquial, que estaba desde luego en Cortés por muchísimos, por muchos años, y ahora pasa a Uvita, a Uvita. Y además, desde luego, y quizá lo que nos interesa más, es que la parroquia sea una parroquia renovada, como hoy día se le llama, ¿no? Una parroquia más de acuerdo a las exigencias que pide hoy la iglesia, que piden los documentos de la iglesia, y ese es el deseo que tenemos. La decisión que ha molestado más, ha sufrido más, es la decisión de trasladar el centro parroquial de Cortés, donde estuvo y está, se puede decir, a la filial de Uvita. ¿Qué nuevos filiales estarían uniendo? Bueno, cuatro filiales que vienen de Platanillo, que serían Dominical, que serían San Miguel, Dos Bocas, y... Sí, San Miguel, Dos Bocas, se me olvida la cuarta. Esas son las cuatro filiales que en este momento se unen. San Miguel, Dos Bocas, Dominical y Platanillo. Y es que geográficamente no estaban... ¿A quiénes pertenecían estas filiales? Sí, pertenecían por ahora, en los últimos años, a la parroquia de Platanillo, pero en su tiempo dicen que pertenecieron a la parroquia de Cortés. Seguro cuando se creó la parroquia de Platanillo, las adhirieron a Platanillo, pero es más lógico, es más consecuente, es más unido territorialmente, que pertenezcan a la parroquia de Cortés, y además que son comunidades, o bien de literal costero, o bien muy ligadas a todo el trabajo de la costa. Lógicamente, nos imaginábamos, Monseñor, que esta no fue una decisión, pues, antojadiza de las noches o de la mañana, sino que ha llevado su proceso, su estudio, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Ellos reclaman mucho, los que se quejan de esta decisión, pues, de que no hubo suficiente consulta, que no hubo ninguna, dicen ellos, de que no se les consultó. Pero hay que recordar, primero, que estamos en un tiempo difícil de pandemia, y que no se podía abundar así en reuniones, ni en no. Y segundo, hay que recordar que todo ese proceso de consultación se hizo a nivel de nuestra diócesis, internamente, no con la gente, con los pueblos, no. Lo que sí consultamos con ellos después, algunos detalles de cómo llevar a cabo esta decisión que habíamos tomado. Pero antes no, la tomamos nosotros, desde el seno de la curia diosesana, junto con el obispo, su consejo presbiteral, su consejo episcopal, y la comisión que se formó para estudiar esta situación. De manera que ha sido muy bien estudiada, y ha sido, por cierto, gracias a Dios, muy bien aceptada en los varios consejos de la diócesis, e incluso por la inmensa mayoría de la gente que hoy día forman la parroquia. Estaríamos hablando de, por aquí, tengo Dos Bocas, San Miguel, Dominical, Atillo. Atillo, correcto. Atillo, correcto, sí. Esa sería. Correcto, las cuatro que se añaden de Platanillo. ¿Se estará, Monseñor, haciendo este tipo de reorganización en algunas otras parroquias? Sí, desde luego. La idea es que podamos reestructurar algún día parroquias que hoy día son demasiado grandes. Son muy grandes. Y tal es el caso. El caso de San Isidro. San Isidro es enorme, enorme. Después tenemos el caso de Buenos Aires, parroquias inmensas, ¿no? Y también tenemos el caso de Ciudad Neili. Sí, pero así como hay casos de parroquias enormes, hay casos de parroquias más pequeñas que admitirían una reestructuración para que tengan más filiales. Pero habría que ver que se decide, se hacen más parroquias o unas de estas parroquias se pasan a la otra. En fin, hay que estudiar toda la situación. Cosa que hemos hecho con esta parroquia de San Nuestra Señora de Los Ángeles y que esperaríamos en el futuro hacer con las otras. Sí, porque este San Isidro es grande, ¿verdad? Demasiado. Sí. Demasiado. ¿Se ha pensado en algún momento también? Sí, lo único es el tiempo. Como nos surgía la situación de la antigua parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, entonces fue que nos dedicamos más a trabajar en eso. Y durante este año, pero esperamos que a partir de este año nuevo se pueda trabajar en los otros proyectos. Esta nueva parroquia sería San Oscar Arnulfo Romero. Correcto, correcto. Así es, ¿verdad? Así es. Que él es el patrón de la parroquia, no el patrón de ninguna de las filiales, no. Las filiales, incluida la de Uvita, porque Uvita también es filial, es que la gente piensa que como ya va a ser centro parroquial, no va a ser filial. No, no, todas son filiales. Todas son filiales. Porque la parroquia es una gran formación de comunión de comunidades. Así queda la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, filial. Correcto. Esa sigue siendo la filial de Cortés con su propia patrona, que es Nuestra Señora de Los Ángeles. Correcto. Y en cambio, Monseñor Oscar Arnulfo Romero es el patrón de la parroquia, o sea, de todas las comunidades. Sí. Mientras que cada una tiene su propio, hay uno que es propio de la parroquia. Y otra razón para esto es que no queremos que ninguna filial se identifique con la parroquia, porque eso no es correcto. Ya nos pasó, y no queremos que nos pase una segunda vez, que una determinada filial, por ser el centro parroquial, pues piensa que es la parroquia. Y no, no, no tiene ni mayores derechos, ni ningún privilegio especial, ni nada. Es una filial más. Que allí reside las oficinas, o reside el sacerdote, pues es porque tiene que haber algún lugar donde tenga que hacerlo. Pero podría ser hoy aquí, mañana ya, el centro parroquial se puede mover, y ningún pueblo o filial tiene derecho a que tenemos que ser nosotros y tenemos que seguirlo siendo. No, en absoluto. Si el mismo sacerdote se va a estar desplazando a... Y debe desplazarse a todas las filiales por igual, según la necesidad de cada cual, y la población que tenga, y en fin. Pero tiene que ser un sacerdote para toda la parroquia, no para un centro al cual sirve mayoritariamente, y nosotros le damos las migajas. Esa no es la idea. ¿Cómo está de sacerdote la diócesis? ¿De sacerdote? De sacerdote, sí. Mira, estamos siempre apenas, apenas, digamos así. Claro que la diócesis podría tener un cierto número de sacerdotes más, porque se puede reforzar una parroquia u otra, donde hay sacerdotes solos, y sobre todo esas grandes, requieren mucho más atención pastoral. No se les puede dar porque son muy pocos los sacerdotes. Pero bueno, bendito es a Dios que hemos tenido vocaciones cada año. Hay una, dos, o uno sacerdote y un diácono, o uno medio año, un diácono, un sacerdote. Y cada año vamos teniendo más o menos los necesarios para ir saliendo, haciéndole frente a las situaciones. Y hasta este año que nos pudimos dar el lujo, por decir así, de mandar a estudiar dos sacerdotes a Roma. Porque yo hubiera querido, desde el día que llegué, mandar sacerdotes a estudiar allá o a donde sea, pero no se había podido. Porque siempre no se pueden llenar los cupos o las necesidades aquí. Ahora logramos hacerlo, gracias a Dios. Monseñor, para ir finalizando, algún mensaje que desee usted dejarle a todos los vecinos del sector de Osa, allá de Ciudad Cortés, encantado. Sí, el mensaje sería para todos, ¿verdad? Para todos en esta nueva parroquia. Pero también que vaya dirigido a la población concretamente de Cortés. Y es que, miren, este asunto no se puede ver si no es con ojos de fe. Este asunto tiene que ser visto como un proyecto en lo que se busca es el crecimiento del reino de Dios. No se busca ni el bien mío, ni el bien de un que otro sacerdote, ni tampoco el de una u otra población. No, no. Lo que se busca es el bien de la mayoría, de las grandes mayorías, con respecto al proyecto del reino de Dios. Pero si lo vemos con ojos demasiado humanos, entonces se objetará la forma en que se toma la decisión y muchas otras cosas que son criterios que para nosotros no cuentan. Algunos piensan que sí cuentan, pero no. Y el mensaje más que todo sería que hagamos el esfuerzo por comprender lo que estamos tratando de hacer. Yo me he dispuesto a dialogar con quien sea, a quien sea, a cualquier momento y en cualquier parte, sobre explicar estas cosas. ¿Ya lo ha explicado? Ya hemos tenido una reunión con ellos, con un grupo que vino allá de Cortés y lo mismo que nos hemos reunido en los lugares con los consejos de evangelización, etc. Y entonces que ellos entiendan que el deseo es de que todo quede lo más claro posible. Lo que sí yo no he puesto en cuestión es la decisión. La decisión nos toca a nosotros y la hicimos de forma totalmente legal y no hay manera que puedan demostrar lo contrario. No habría sido de la manera ideal, tal vez no, por lo menos para ellos. Respeto su criterio, pero la hicimos de forma totalmente legal, no hay nada ilegal en ese proceso. Y que ellos entiendan que la parroquia es mucho más que un centro determinado y que estamos tratando de que el reino de Dios se extienda de forma igualitaria en todas partes y en todas las direcciones. ¿Estará celebrando usted el próximo domingo? Sí, Dios mediante, Dios mediante, sí. Porque hacemos este domingo, empezando a las 3 de la tarde, que habrá una animación, después a las 3 y media la Santa Misa. Y Dios mediante estaremos ahí celebrando esta inauguración, si se puede llamar así, de esta parroquia, no totalmente nueva, pero nueva en el enfoque y en la estructuración que tiene. Agradecele, Monseñor. Muchísimas gracias, Franklin. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien ha compartido con nosotros aquí en TV Sur Noticias. Continuamos con más información. Gracias. Gracias. Gracias.